¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Chiquillos, nos traen un grande y nos vemos tanto, por favor. Espero que no ven Reina por ningún sitio, pero... En todas estas campañas que te estoy viendo hasta ahora, este es el uno que me he sentido... o uno de los que me he sentido más cómodo. ¡Hola! 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 ¡Hola!